En el lugar más puro del mundo, el Amazonas del Ecuador, viven antiguas comunidades indígenas, quienes todos los días navegan por las avenidas más exuberantes y hermosas que te puedas imaginar, los ríos amazónicos. Es la canoa su medio de transporte principal, una embarcación pequeña, de bajo calado, que permite a adultos, familias completas e incluso niños recorrer las arterias del pulmón que nos regala la vida. Ir en canoa te permite observar la más mágica y diversa naturaleza. Y por qué no, también jugar. Esta no es una travesía común, es el contacto con esa fuente creadora de vida, con tus ancestros, contigo mismo. Únete a nuestra expedición al Amazonas y vive la experiencia de tu vida.